Así es amigos, regresamos a los viajes, regresamos a las andadas, y qué mejor forma de regresar que regresar al campeón de campeones. Así es, nos vamos a Los Ángeles, California. Un saludo por el crema soy, su puta madre. Todo México es el crema. Quiero recordarles que si quieren tener la mejor información sobre el fútbol nacional y específicamente de las Águilas de la América, no se olviden de descargar OneFootball, la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. Aquí abajo en la descripción les dejo el link para que la descarguen. Los Ángeles Los Ángeles es una ciudad súper interesante, lo poco que he visto me ha gustado, como un crisol de muchas culturas. Es súper interesante toda esta combinación de culturas y de personalidades que tiene Los Ángeles. Los Ángeles creo que parte de lo interesante es que aquí puede ser quien sea, no importa que tengas 40, 50 años, si tú te quieres seguir vistiendo como un chico de skate, no importa, aquí la gente no te va a decir nada. Y este es el famoso paseo de Hollywood, donde hay personas vestidas de diferentes personajes para que se tomen la foto. Y este es el famoso paseo de Hollywood, donde hay personas vestidas de diferentes personajes para que se tomen la foto. Mucho parece eje central, allá a la altura de Plaza de la Tecnología, y hay un chingo de ambulantes. Vamos a probar los hot dogs mexicanos que ven aquí en el estadio. Vamos a probar los hot dogs mexicanos que ven aquí en el estadio. Vamos a probar los hot dogs mexicanos. Vamos a probar los hot dogs mexicanos que ven aquí en la ciudad. Vamos a probar los hot dogs u en nuestro ciudad. Con los hot dogs mexicanos que ven aquí en el estadio. Todos crilahmente pacientes y ven 여기染 quedan aquí en mi mesa la gücay growing hutan. Por un partido organizar, dejar trabajo, dejar todo, los días para que estemos con la pasión del AME. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!